El segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica revocó por unanimidad una suspensión definitiva de la reforma a la ley de la industria eléctrica que se publicó el 9 de marzo pasado. El tribunal consideró que esta reforma impulsada como iniciativa preferente por el presidente López Obrador y aprobada en menos de dos meses por el Poder Legislativo, no establece obligaciones directas e inmediatas que deben de ser suspendidas y menos con efectos generales. Pero no obstante todo esto, solamente se trata de la revocación de una sola suspensión de las muchas que fueron otorgadas, por lo que el resto sigue vigente y con ello la reforma se mantiene suspendida, según la clara Julia González Romero, que es asociada senior de la firma González Calvillo. De esta manera, la reforma energética del 2013 es la que rige en el mercado eléctrico. El tribunal refirió que los afectados pueden promover nuevos amparos, pero en contra de actos que sí les generen una afectación directa.